Yo estoy feliz porque para hoy viernes, salsa, imagínese eso. Y yo que voy para Cali, de una vez me voy para azotar baldos a los piecitos, ya me están moviendo. Y precisamente el video que ustedes estaban viendo ahora es del gran reconocido cantante y compositor atrateño, Ozaías Marmolejo Chaverra. Bienvenido a las mañanas con ellos. Gracias. El aplauso, el aplauso. Maestro, ¿cómo vamos? Corregimos, Ozaías Marmolejo. Ozaías, 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 dije Ozaías, Ozaías. Bueno, es un gusto, es un gusto de verdad estar aquí compartiendo con todos ustedes, toda esta gente del canal y con todo el país y con todo el mundo, hoy dando a conocer nuestra música, abriendo puertas y bendecido por Dios. Un orgullo para el pueblo afrocolombiano y el video es de la canción Es Capricho o Es Amor. Es Capricho o Es Amor. Es Capricho o Es Amor. ¿Cuál es la diferencia ahí? Sí, la diferencia es que uno puede comenzar una relación posiblemente caprichosa y terminar supremamente enamorado y entonces a veces uno está como en esa dualidad, pero en esta canción, en este caso específico termina la historia diciendo que definitivamente es amor. Sí, definitivamente es amor. ¿Esto se lo dedicaste a alguna persona en especial? Es un tema en el que los compositores generalmente apostamos a hablar por los que no pueden hablar. No se atreven. Sí, por los que no se atreven a decir las cosas y una apuesta nuestra y creo que la mayoría de los compositores es interpretar el sentir de la gente y la mayoría de mis canciones son producto de eso. Claro, de la realidad, de lo que nos pasa, de los sentimientos. De lo que pasa, a veces no le pasa a uno, pero le pasa a un amigo, le pasa a alguien que uno conoce o a veces ni siquiera pasa, a veces simplemente nos lo imaginamos y creamos la situación. O a veces les pasa que le pasa a un amigo de un amigo de un amigo que resulta siendo uno. O sea, muchas veces, muchas veces, la verdad de mis canciones, yo tengo canciones lógicamente que me han sucedido, pero en su mayoría el 70% de mis canciones no me pasaron a mí, pero sí le pasaron a muchísima gente. A muchos conocidos, o sea, este video ¿dónde fue grabado? Este video lo robamos en la ciudad de Cali. En Cali, nosotros grabamos toda nuestra música, la hacemos en la ciudad de Cali, aunque estamos radicados en Medellín y pronto vamos a estar radicados en la ciudad de Bogotá, pero le apostamos o le hemos apostado a que nuestra música la podamos realizar en la ciudad de Cali. De Atrato a Medellín, a Cali, ahora en Bogotá. Un verdadero colombiano. Sí, es verdad, ciudadano de Colombia, es así de fácil. Nos toca, nos toca abrirnos puertas, abrirnos caminos a como podamos, porque siempre nacemos en familias de condiciones supremamente difíciles y nos toca, nos toca emprender y aquí estamos en la lucha, en el camino, estamos en la brega. Como dicen por ahí en la lucha para la leche, ¿cuáles son las ciudades más salseras del país? Obviamente Cali, pues la sucursal del cielo, donde más se baila salsa, pero ¿qué otras ciudades? Bueno, yo con todo el respeto de mis caleños, porque los quiero muchísimo, yo creo que donde mejor se baila salsa es en Quibdó, en el Chocó. En el Chocó. En el Chocó, el Chocó es otra cosa bailando salsa, es una forma supremamente cadenciosa de bailar. ¿Se baila diferente en Quibdó? Sí, claro, obviamente se baila diferente en el Chocó y en Quibdó específicamente a todo el resto del país. Los caleños tienen una forma de bailar impresionante que básicamente, o que básicamente no, se fundamenta en el movimiento de piernas. ¿De piernas? Los chocuanos combinamos todo, piernas, movimiento del cuerpo, movemos una mano y le llevan un pase. O sea, es otra cosa. Ese flow, ese flow es bien interesante. Pero, por ejemplo, Medellín, Medellín es una ciudad también que se ha vuelto bastante salsera, ha tomado muchísima fuerza la salsa en los últimos 10, 12 años. Sí. Una ciudad importante para la salsa, Barranquilla y lógicamente Bogotá, donde suenan todos los géneros. ¿Los paisas son buenos para bailar salsa? Uy, las mujeres paisas están bailando salsa, pero... Duras, duras para bailar salsa. Por los hombres paisa no respondo, pero las mujeres... Pero las mujeres bailan muy bien. Están bailando biencísimo salsa. Bailan sabroso. Muy bien. Apretadito. Para donde las llevan, como se dice. Para donde usted las quiera llevar, de verdad, se dejan guiar. Y seguimos aquí en las mañanas con uno, con Osías Marmolejo, nominado en varias ocasiones, más de seis veces, a Mejor Compositor en la Feria de Cali. Sí, hemos estado, afortunadamente, hemos, casi todos los años, hemos estado ahí nominados entre los cinco mejores compositores de Colombia, de música salsa. Siempre hemos estado ahí, es una bendición de Dios, hace por ahí 10 años estamos, siempre hay metido en ese paquete de los cinco mejores compositores de Colombia. A un palito de llevarse el premio. Sí, hemos estado con canciones importantes como S.O.S. en el 2002 y después en el 2009, creo, con la canción Cuando lo Olvide que. Ay, qué chévere. ¿Has tenido la oportunidad también de trabajar con Maelo Ruiz? Sí, claro. La canción Cuando lo Olvide que es una canción interpretada por Maelo Ruiz, al igual que muchas canciones, canciones como Juegate a la Suerte, que es un éxito nacional e internacional. Canciones como Deseo, también Si Volveras a mí, muchas, con Maelo tenemos muchas canciones importantes y también tenemos que dar las gracias a Maelo por aparecerse en nuestro camino y darnos una gran mano. Claro que sí, también. Igual que el maestro del grupo Diego Galé. Ah, también, estuviste nominado también en los premios Awards de Estados Unidos como Mejor Artista del año 2012 con la canción Es Capricho o Es Amor. Con la canción Es Capricho o Es Amor estuvimos ahí, nos nominaron, estuvimos metidos ahí en ese escenario y como te digo, es una bendición que no lo hicimos nosotros, sino que la gente nos pone ahí y estamos trabajando, bregando para sacar esto adelante, para que el proyecto Songwe Wando sea, digamos, el proyecto que siempre hemos soñado. Esa sorquesta que viene para este año con Songwe Wando. Bueno, este año con Songwe Wando vienen cosas importantes, estamos en este momento en etapa de preproducción, estamos preproduciendo el nuevo álbum de Songwe Wando, trae unas canciones que van a ser de locura, si Dios permite, y estamos preparando un álbum de 10 éxitos, compuesto por Osías Marmolejo, interpretado por otros artistas, Caso Maelo, Maestro Diego Galé, Alex de Castro y algunos otros intérpretes, y vamos a hacer un álbum de 10 éxitos, que es como, digamos, esa carta de presentación que tenemos y que no la podemos olvidar, tenemos, es hacer el trabajo mucho más rápido y más fácil porque todas esas canciones están ahí. Maestro, despejámonos este viernes con rumba aquí en las mañanas con uno. ¿Es capricho o es amor? ¿Es capricho o es amor? Claro, definitivamente enamorado. Eso señores, nos vemos el próximo lunes a las 7.30 de la mañana en el Canal 1. ¡Feliz fin de semana! No sé si es capricho o es amor, es lo que no tiene el alma confundida, estoy volando entre nubes, ya ni sé quién soy, me han flechado el corazón, ha escapado mi razón, ya mi orgullo le da ira.